Música Que pasa cachondos Soy Kepo y estamos en un nuevo video de Roblox Y esta vez estamos en Eeeh Eeeh Ice Skating Simulator chicos Vale, ya hacía muchos videos que no me olvidaba Del nombre del mapa, eeeh Bueno venga, a ver, eeeh Esto es un simulador de patinar sobre hielo Vale, pero no entiendo muy bien Porque pone Q, E Ahí abajo, pero no se para que es porque yo me estoy Moviendo normal, y salto Y me brillan los patines Vale, por aqui hay un menú que me dice Cosas, pero bueno, lo primero que quiero hacer es intentar patinar Vale, eso lo primero Porque a ver si con la Q y con la E vamos moviendo Así los patines y así esta chulo, a ver Eeeh Ah vale, vale, la E es para Acelerar No, no se para que es la Q y la E chicos Da igual, le doy a la Q Y pega un sprint Y le doy a la E Y pega otro sprint chicos Vale, aqui estamos cogiendo un monton de monedas chicos Que no le estoy haciendo mucho caso Pero son mas 2, mas 2, mas 2, mas 2 Mas 6, mas 6, mas 4 Eeeh, que es eso, que rueda Oh no, he aprendido a hacer una pirueta Ah, a lo mejor What? Pero porque me caigo No lo entiendo A ver, que pasa, que esto me tira al suelo o que? O es que tengo que hacer A ver Vale, la Q y la E son piruetas chicos Madre mía Que arte tengo patinando chicos La verdad chicos, es que yo de pequeño Iba un monton de veces a patinar sobre hielo Vale Y un dia de golpe Pues ya deje de ir Y hace Hace un par de años o asi Fui a patinar sobre hielo chicos Y madre mía Osea, no era capaz de soltarme de la valla Vale Aqui ya hemos pillado un monton de monedas Pero un monton Asi que vamos a ir a la tienda A ver, a ver donde se venden O donde se hacen cosas chicos A ver Pérate, por donde es? Esto de aqui que es? Esto es para jugar al hockey o que? Vale, vamos a la tienda Vamos a ir por aqui Ah, por aqui no puedo ir Bueno, pues voy a ir Ahi dando vueltas Madre mía, que arte tengo Hola Y por que me caigo? Quien se ha tirado un pedo? Yo no No se, pero Hola Chloe, hola Luis se ha tirado un pedo Hola, que se tira pedo siempre la Chloe Madre mía Vale chicos Hemos subido a nivel 2 Venga Vamos a A pillar estas moneditas de aqui Que son grandes Vale Esto es skate shop Venga, vamos a mirar la skate shop Uy, que no puedo salir Venga Eh Por que me siguen dando monedas? Ah vale Que son las que estan desapareciendo todavia Vale Venga, vamos a mirar aqui Uy chicos Se ve muy mal Vale Aqui, ahora, ahora, ahora Vale Esto es Eh Pero esto que hace chicos Esto te da mas Mas velocidad Mas control o algo O que? Porque es que no pone nada Vale, aqui cada vez son mas caros Buah, esto esta muy chulo chicos Pero es que No se A ver chicos Vamos a probar a comprarnos Uno de los baratos El, bueno El mas caro que podamos comprar Espérate que me he pasado Vale Empiezan por aqui Tenemos Vale, donde esta nuestro dinero? Chicos Aqui Vale, tenemos Uy, tenemos 1018 Chicos No nos llega para ninguno A ver, vamos a mirar la tienda No, ya no quiero ir A ver, go Ah vale Pero esta es la tienda de Robux No, yo no quiero más Yo no quiero Robux A ver Pet shop Go Vale, por 1000 Nos dan Un osito de peluche Y por 2500 un panda Vale, pero chicos Que hacen las pets No se lo que hacen A ver Ah vale Twitter codes Bueno No se si es de twitter o no chicos Pero tienen un código A ver Que vamos a ponerlo Es ICSK8 Vale Se supone Vale Que me dan 500 coins Perfecto Y nos han dado aqui Un monton de niveles y tal Vale chicos Eso es un código que han puesto Vale Que esta en la En la de esto De En la pagina Del juego Y eso Y te da 500 monedas Y te da unos pocos de niveles Vale Por aqui que mas hay Hay Vale chicos Pues entonces Lo que creo que vamos a hacer Va a ser comprarnos una pet A ver que hace la pet Vale Tenemos 1600 Vamos a comprarnos Este de aqui Voy Y ahora Aqui le damos a Equip Vale Y se supone Vale Ahora la tenemos aqui equipada A ver Y que hace la El bicho este Nos dan 9 coins Nos dan mas que antes Chicos No lo se No se que hace la pet Pero bueno La pet va volando a mi lado Aqui yo di Y es una discoteca Ahí he estado Y no me he dado cuenta A ver Vale chicos Aqui Ah vale Es que He tenido que quitar el sonido Chicos Porque las musicas Tienen copyright Vale Asi que Vale Toma Hemos subido otro nivel Chicos No se para que sirve subir De nivel Pero Pero mirad aqui Chicos Que chulo Que aqui esta Mas mellow Chicos El mapa me gusta mucho Esa si Tiene la zona esta De discoteca Ahí de chunda a chunda Luego por ahi se ven las montañas Por ahi se ve Ahi hay mas monedas Chicos A lo mejor Ah Por aqui Se puede ir por aqui A ver chicos Esperas 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 A ver Venga Vamos a coger mas velocidad Haciendo trucos Eh Y como se sube ahi Ah Chicos Ah Vale chicos Nivel 6 Y yo todavia No se como Como se va esa zona de ahi Chicos A ver Es que por aqui Esto de aqui ya lo hemos mirado todos No porque lo de la pet shop Vale Customice A ver esto Ah vale Estos son Es para customizar nuestra pet Se le puede poner Ah pero no se pueden probar Chicos Se le puede poner cara de 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 llorar De contento De enfadado De sorprendido Ja 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 Vale Pero de momento No tenemos Bueno si que tenemos dinero Pero quiero ahorrármelo Para comprarme unos skates mejores Chicos Así que vamos a intentar Eh Esta chica Va por aqui No pero no se puede por aqui No chica No se puede Ja 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 Ha intentado bugear Pero no Ah vale Creo que se va por aqui A ver Vamos a mirar Nyong Nyong Vale Level 99 Level 100 Teleport 2 A ver Que tengo que ser Nivel 100 Para ir Si hombre Pero si a nivel 100 Madre mia Pues no tengo yo que recoger Moneditas aqui Para subir de nivel Por favor Pero 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 estamos locos O que Ja 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 A ver chicos Vamos a intentar tirar A esta chica A ver No No puedo Ja 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 Es que he visto Que esta chica Ha tirado a alguien Por ahi Me he caido Ja 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 Me he caido yo chicos Es el karma What Eso es una pirueta Osea Me tendrían que haber dado Por lo menos 3 millones de experiencia Por la pirueta Que acabo de hacer Vaya Vaya Torta Se acaba de pegar Esta chica Contra el puente Ha venido así Super decidida Y ha hecho Pato Y se ha dado Toda la cara Ja 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 Madre mia Chicos Lo fácil es que yo Me ría con las cosas Ja 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 Vale chicos Ya tenemos 2000 2000 Moneditas De estas Que son estrellitas Y vamos a mirar Por aquí Porque aquí hay Una story de emoji Un glow bar Ah que me imagino Que será para comprar Ah brillis Son brillis Te puedes poner Click location Me puedo poner Oh pero cuesta Dos robux chicos Bueno chicos A lo mejor Luego lo pruebo De momento no A ver Que mas hay por aquí Aquí hay Country flags Usa flag Vale chicos Vamos a ponernos La bandera De Chicos No está la bandera De España Joder chicos Estoy buscando La bandera Como no está la de España Digo bueno Me voy a poner la de México Porque yo sé que La mayoría chicos De los que me veis Me veis desde México Así que un saludo A todo México Ja 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 Pero chicos No está la La de esto de México No está la La bandera de México Vale Y esto es Son cascos de Valkiria Pero valen un montón Aparte no te dice Lo que hacen ¿Sabes? Normalmente tendría que decir Aumenta Yo que sé La cantidad de De monedas que recoges O el multiplicador O cosas así Pero no pone nada chicos Vamos a intentar comprarnos El Un skate de estos Vale Estos valen 2000 Estos valen 1000 Tenemos 2000 Así que me puedo comprar O estos de aquí O estos de aquí Venga Buy Vale ya lo hemos comprado Y ahora equip A ver Madre mía Que patines más chulos tengo A ver Cuanto Cuantas monedas me dan No chicos Me siguen dando las mismas monedas No lo entiendo chicos Ja 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 Como se supone que voy a ganar Nivel 100 Si estoy a nivel 7 Y llevo Yo que sé Llevo aquí ya Un montón de rato Chicos Vale chicos Me acaba de salir Vale Eso es un reward Que te dan cada 15 minutos Vale Venga Tenemos chance De que nos den un montón De coins y de cosas Así que venga Vamos a rezar suerte Venga Y un redoble de tambores Si Que me han dado 500 coins En serio Ja 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 Madre mía chicos Nos ha tocado el peor Ah no Podían ser 100 solo Ja 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 Madre mía chicos Es que Lo que no entiendo Es como puede ser Que no puedas comprar nada Que te aumente la cantidad De monedas que generas No lo entiendo Chicos Que frío está el hielo Ja 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 Chicos Como puede ser Que estoy a nivel 10 Y todavía Me tropiezo yo solo Ja 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 Chicos No lo entiendo No sé si es que tengo Que tener mejores patines O que Pero chicos Que estoy a nivel 10 Y me he tropezado Ya 3 o 4 veces Y el hielo está super Mira mira Otra vez Me caigo haciendo Los trucos Chicos Mira Toma y doy una voltereta Ja Chaval Con estilo Y no me dan experiencia Por eso chicos Es super injusto Ja 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 A ver chicos Tenemos 4100 de oro Vale Llevo un ratito por aquí Eh Haciendo super acrobacias Y super trucos Ja 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 Flipantes Y eh Vamos a intentar Eh Comprarnos Por ejemplo Eh Venga Otra pet A ver si las pets Nos dan un poquito más de dinero Vale Estas pets Son super caras Uh Son ositos con corazones Ja 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 No pero yo quiero el panda A ver Aquí El panda Venga vamos a comprarnos un panda Voy Vale Y ahora vamos a equiparnoslo A ver si nos deja Equipar dos pets A ver chicos No Solamente podemos llevar una pet O Ah vale chicos Pero ahora parece que nos dan Vale Ahora si que nos dan más O no Chicos No se si ahora nos dan más monedas o no Antes nos daban Entre A ver Estas me daban 50 Y me da 150 ahora A ver A ver A ver chicos Que a lo mejor son las pets No Esta me ha dado 50 Chicos No se como ganar más monedas Ja 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 Chicos Si si vosotros habéis jugado este juego Decidme en los comentarios Como Como Que se puede comprar para ganar más monedas Chicos Es que Si los skates no me dan más dinero Y las pets no me dan más dinero Ja 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 Que puedo hacer para ganar más dinero chicos Y para ganar más experiencia Es que yo quiero Me gustaría Subir a nivel 100 Pero es que me voy a tirar aquí Madre mía Me voy a tirar aquí 5 o 6 horas Para subir a nivel 100 Si estoy a nivel 13 todavía Vale chicos Vamos a probar esto de glow bars Vale A ver como lo podemos hacer Chicos Mira me voy a poner En las manos Eh Color Naranja Vale Son 4 robux Y en los pies Me voy a poner Neones de color rosa 8 robux Venga Muy Que chulo chicos Que chulo Ja 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 A ver a ver a ver Vamos a patinar con estilo chicos A ver a ver a ver Ahora sí que molo Ahora sí que molo Eh chicos Vale y me siguen sin dar Me siguen sin dar más monedas Ja 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 Pero bueno chicos Yo A ver este mapa lo veo un poco Como que le falta algo chicos Le falta que las pets te den Que consigas más oro O más experiencia O algo chicos Porque es que No hay manera de avanzar ¿Sabéis? Solamente es Pues bueno Ir dando Una vuelta Pues eso chicos Que no hay ninguna manera De ganar más Más monedas Así que Jolines que puh Por favor Que estás ya a nivel 14 Y no haces más que caerte Pues bueno chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Si os haya gustado Últimamente No sé por qué me pasa Últimamente hago tu despedida Y tengo que cortar Oh de verdad Pues bueno chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Por lo menos por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo Un pedazo de cacho De trozo de contento Y nos vemos En el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao